Y con amor para ti, más fuertes que nunca, carcajada Son tus dedos plumas, que pasean por mi piel, son tus ojos luces, que alumbran mi desnudez Es dolor la chispa, que me enciende la pasión, eres todo tú, la imagen del amor Son tus brazos solas, que me arrastran hacia aquí, es tu piel, mi carcel, y mi forma de vivir Es tu cuerpo el pozo, donde pierdo la razón, eres todo tú, la imagen del amor La imagen del amor Amor fascíname, cierra los ojos, descúbreme, busca mis labios, sedúceme, si te huyo convénceme Amor fascíname, toma mi piel, enamórame, ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor, tú sigue amándome Y esto está, zumba que zumba Tui, 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 ey, 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 huepa Vaya, vaya Y lo bailas, oye, con carcajada, de Wilbert Mendes Amor fascíname, cierra los ojos, descúbreme, busca mis labios, sedúceme, si te huyo convénceme Amor fascíname, amor fascíname, toma mi piel, enamórame, ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor, tú sigue amándome Ay, corazón Con carcajada Jeje Rosales, abrazo Oye!